La boca es cuando digo adiós En la que no te imaginé Quisar el amor a mi Sí, 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 sí Ya Aló, sí, hola, 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 sí, 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 dos, tres, sí Bueno, bienvenido, bienvenidas ¿Cómo están chicos, chicas? Buenas tardes Chile ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido por acá A ver, quiero que levanten las manitos para verlos Por allá, eso es, por acá Por allá y por acá Oiga, me estaban preguntando la gente Bueno, primero ya vamos a comenzar ya Estamos en la prueba de sonido ¿Se escucha bien por ahí? Aló, hola, sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien la gente de allá de Santiago? ¿De Maipú? ¿Está? ¡Wilco! Saludos a la gente de Wilco Eso es, un aplauso para ustedes, chicas, chicos Puerto de San Antonio Primer puerto de Chile Bienvenidos a Melipía Bien Oiga, les quiero comunicar que hay para servirse por acá Oiga, el poder de San Antonio Unro capital que hay para la gente que están en juegos como estar así Saludos a la gente